Se nos llegó el día para conocer los estrenos que te esperan en taquilla para esta semana y comenzamos por supuesto con una película que generará muchas expectativas en ti por la actuación de estos dos personajes, Eugenio Derbez y Jennifer Garner y es que estos dos actores seguramente generarán mucha expectativa te invitamos a ver en qué consiste este filme La trama se centra en una pequeña de 10 años llamada Annabelle Bean quien padece un trastorno digestivo que la ha mantenido con muchos problemas de salud a lo largo de los años pero la historia tiene un giro inesperado cuando un milagro acaba con el padecimiento de la menor y en ese momento tanto su familia como los médicos se sorprenden de lo ocurrido y no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo y no lo hizo, y no lo hizo sí, pero no es imposible esto es un poco difícil de creer hay mucha gente que está buscando para la glistos a mucha gente piensa que somos locos a la gente piensa que somos locos o te vas a ir rolando mirando en todo lo que ha pasado no puedo contarles nuestra historia he dijo que iba bien seguramente has escuchado hablar que todo médico elige su carrera por pasión a la humanidad precisamente este elemento se refleja en Chronic, el último paciente acá podrás ver la relación que establece un médico con uno de sus pacientes disfruta la película junto a nosotros esta es David ¿puedes decir hola David? ¡F*** a ti, Mildred! ¿Estás casado? no es mejor las mujeres es invenenable estar cerca con sus pacientes es algo que un médico siempre ha tenido en mente él ayuda a aquellos enfermos que se encuentran en fases terminales para hacer de este último proceso una estadía placentera en ellos Cinefilos es todo por hoy en esta semana te invitamos a que disfrutes estas propuestas en compañía de nosotros con estos pases de cortesía respondiendo a la pregunta ¿cuáles son los roles que interpretarán Eugenia Derbez y Jennifer Gardner en la cinta Milagros del Cielo? cuando tengas tu respuesta colócala bajo esta publicación con tu nombre completo y dirección de correo electrónico para que luego podamos contactarte recuerda que las mejores aventuras se viven en el cine y desde ya te esperan esas propuestas para que las disfrutes junto a nosotros hasta la próxima Chau!